La falta de acceso a las tecnologías fue uno de los principales obstáculos que se lograron visualizar en la educación del país desde que inició la pandemia. Esto se vio reflejado sobre todo en algunos estudiantes que no tenían sus herramientas para llevar a cabo sus estudios. En línea, afirma Álvaro Rivera, especialista en temas educativos. Sí, efectivamente. Recuerden que el hecho de que producto de la pandemia muchos centros de educación, principalmente privados, han optado por una modalidad virtual y presencial. Obviamente, pues que muchas veces países como los nuestros, que carecemos muchas veces de transferencias de tecnología, los estudiantes no tienen acceso al Internet y eso dificulta que los estudiantes puedan tener una mayor calidad en la educación. Por lo tanto, pues se requiere invertir en tecnología para que nuestros estudiantes puedan tener acceso a esa educación virtual, que es parte de este tiempo. También recuerden que además del acceso a la tecnología, la misma situación socioeconómica y la situación sociopolítica que el país ha venido enfrentando, también son situaciones que han dificultado que los estudiantes se retiren en cierto tiempo de las escuelas, de las universidades, porque al no tener ingresos suficientes tienen que optar por retirarse. Efectivamente, nosotros somos un país que estamos desde hace muchos años en vías de desarrollo y una de nuestras debilidades o deficiencias es el acceso a las tecnologías. Rivera afirma que hay retos este año y es seguir fortaleciendo la calidad educativa. Recordemos que la educación es un aspecto fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de un país. En ese sentido, estamos a las cuartas prácticamente desde que inicie el año escolar. Miles de estudiantes de los diferentes niveles de educación inicial, primaria y secundaria volverán a la aula próximamente. Y existe ese reto de seguir fortaleciendo la calidad de la educación. Ese es un reto que tenemos como nicaragüenses para poder crecer y desarrollarnos como país. El próximo lunes en Nicaragua inicia un nuevo periodo de clases, donde la matrícula es de más de 1.300.000 estudiantes. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.